Hola, buenas noches. Nos encontramos de nuevo en la fiesta más grande de Argentina y de América Latina, en las colectividades. Encontramos con José Moreno, el tesorero del Rincón Murciano. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Muy contento de tenerlo aquí con nosotros, como todos los años. ¿Cómo están las colectividades este año? Están muy lindas. La verdad que la gente está respondiendo muy bien. También, aparte de que todas las instituciones que estamos participando, estamos poniendo lo máximo de lo nuestro como para que la gente pueda venir, disfrutar y tratar de pasar un momento agradable. Y se nota que es cierto porque hay un montón de gente en todos los pasillos caminando acá en el predio. No se puede ni caminar tanta gente que hay. La verdad, y los precios están acorde a las familias. Sí, sí. Los precios los hemos calculado de manera de que no sean muy excesivos. Es mucho más barato que, por ejemplo, comer en un restaurante. Esto es una fiesta distinta y queremos que toda la gente pueda degustar los distintos gustos posibles de acá y de todas las colectividades que quieran ir. ¿Y acá en el Rincón Murciano qué podemos degustar? Bueno, lo característico nuestro es la paella y las rabas. Pero tenemos también los caballitos murcianos, la tapa de mejillones y el chorizo murciano. ¿Y con qué lo acompañamos todo eso tan rico? Y bueno, con alioli y con un buen vino preparado de la región. Vino la sangría murciana, el vino ibérico. Hicimos variedades con el vino de Lorca, vino de Ricote, distintos sabores frutales con vinos. Es decir, que al vino lo prepararon de forma artesanal, como antiguamente se preparaba. Sí, sí, sí. De eso se encargan los chicos. No me dejan ni acercar a mí. Así que no es porque lo tome. Porque tomá tato. No es porque lo tome. No, no, no. Me parece que sí. No es porque lo tome. Pero se encargaron ellos, organizaron toda la parte de trago de ellos. Y bueno, le está saliendo muy bien y la gente está muy contenta y muy conforme. Para el que no estoy viendo es a mi compañero Maxi, mi gran pae Bellero. No, Maxi lamentablemente en septiembre presentó su renuncia a la institución porque estaba con distintos tipos de problemas familiares y personales. Y bueno, así que, pero siempre lo tenemos presente con nosotros. Y acá le mandamos un gran saludo al Maxi, a su señora. ¿Y quién me hace la paella ahora? Y la paella la estoy haciendo en parte yo y Laura. Ah, ¿ustedes son la, vendrían a ser los discípulos de Maxi? Discípulos. Yo estuve 12 años aprendiendo bastante y bueno, Laura era 8 años, 7 que está también ayudándolo en su momento. ¿Te pasó el secreto? ¿Cómo se hacía la paella? Sí, 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 él no se guardaba nada. Pero vos nunca me diste el secreto de la Yoli. No, no, yo lo hice público. No, no, no. El secreto de la Yoli. Nunca me lo diste el secreto, yo siempre lo quería hacer y nunca me sale. Porque no me presté atención, pero yo siempre lo digo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No, ahora, ahora. Ah, para todo el mundo, así aprenden, a ver. Bueno, este año tuvimos que hacer una variante por bromatología. No nos lo dejó hacer con huevos. Entonces hicimos con leche, una lactonesa. Es exactamente igual, no se encuentra diferencia en el gusto, porque igual le ponemos jugo de limón fresco y los ajos, que son ajos frescos. O sea, no son ajos deshidratados, que directamente no tienen sabor. O sea, eso nos lo permitieron hacer, así que estamos siguiéndonos a acatar las órdenes que nos dan de bromatología. Buenísimo. Ha pasado la receta de la Yoli ya con una variante, sin huevos, pero con leche. No dije nada. Pero no dijo nada. Pero nunca me dice el secreto, porque yo le doy, pero no me sale con la camisa, con la mini. Claro, yo me lo creo. ¿Qué va a hacer? Pero no importa. Algún día voy a aprender a hacer la Yoli y le voy a ganar el lugar acá de cocinera. Pero vas a ver, vas a ver que le voy a ganar el lugar del puesto de la Yoli. Bueno, dale, dale, cuando quieras. A ver, a ver, luego pasamos los precios de, ¿cómo están las, el plato de raba, el plato de...? Bueno, nosotros estamos presentando, como ya vinimos haciendo en las últimas oportunidades, la paella en dos tamaños, un tamaño grande y un tamaño chico, que son aproximadamente 700 gramos la bandeja grande y 400 gramos la chica. Y estamos en un precio de 4.800 y 3.800, respectivamente. Y con las rabas, también estamos presentando bandejas grandes y bandejas chicas. 4.000 pesos y 2.800 pesos, respectivamente. Lo que pasa es que hemos optado por hacer ese tipo de presentaciones, para que la gente también pueda amoldar su bolsillo a lo que pueda y desee gastar. Buenísimo. Seguimos recorriendo el rincón murciano, que estamos en el lugar del panorama todo el cultural. Ahí un día está representada toda la gente que vive en los barcos. Esta es la parte cultural. Tenemos una barraca murciana. Distintos elementos típicos de la huerta, las distintas jarras con el agua, se tomaban en eso. Bueno, lo que es característico son los limones de la región. La representación de lo que sería allí en Murcia se llama arroz con marisco, no paella. Por si no, se enojan los valencianos, que los tenemos ahí al lado. Y hemos representado un poco lo que representó la migración española aquí a Argentina. Ahí están las fotos de mis padres, de mi madre, de mi tía. O sea que estamos todos representados. Todo lo que han hecho. Y hemos puesto este año en este stand de cultura un rompecabezas que, como pueden ver, los chicos vienen y juegan y lo van armando. Tienen que armar la región de Murcia. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. No, a ustedes. Al camarógrafo. Y como saben, siempre son bien recibidos aquí. Nos invita a recorrer el rincón murciano por la fecha que quedan para la colectividad. ¿Hasta cuándo están las colectividades? Teóricamente hasta el lunes. Hasta el lunes inclusive. ¿Y después? La cena la vamos a hacer el 16 de diciembre. ¿La cena ahí en el local? El fin de año en el local, sí. ¿Una cena la cena va a ser este año? Vamos a ver. Depende de las fechas, porque hay un feriado largo antes. Y eso nos impide también mucho por la gente. Pero vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que hacer reunión de comisión directiva dentro de poco. Y ahí resolveremos las fechas que ponen. Desde ya les digo que yo quería poner una a fin de noviembre. Claro. Y me dijeron que no. Ya lo retaron ya. Ya lo retaron la gente de la comisión. Impresionante. Pero la verdad tiene que ser dos fe. Tiene que ser dos cenas porque son espectaculares. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Mi idea es tratar de hacer dos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos desde acá de las colectividades Rosario Argentina. A ver la cantidad de gente que hay. Así que si quieren venir, tienen tiempo de recorrer todos los estados. Y especialmente el rincón murciano. Gracias. Gracias. Gracias.